¿Qué significa soportar el peso de aquello que se sostiene? Portar significa soportar el peso de aquello que se sostiene. Es una confianza sagrada poseer el sacerdocio, que es el gran poder y la autoridad de Dios. Piensen en esto. El sacerdocio que se nos ha conferido es el mismo poder y la misma autoridad por medio de los cuales Dios creó este mundo. Gobierna los cielos y la tierra y exalta a sus hijos obedientes. Recientemente, Wendy y yo estábamos en una reunión donde el organista estaba listo y preparado para tocar el himno inicial. Tenía los ojos puestos en la partitura y los dedos sobre las teclas. Empezó a tocarlas, pero no salió sonido alguno. Yo le hablé al oído a Wendy y le dije, no hay corriente eléctrica. Supuse que algo había interrumpido el flujo de la corriente eléctrica al órgano. Y hermanos, de igual manera, temo que haya demasiados hombres a los que se les ha dado la autoridad del sacerdocio, pero que carecen del poder del sacerdocio, porque el flujo de poder está bloqueado por pecados tales como la pereza, la falta de honradez, el orgullo, la inmoralidad o la obsesión por las cosas del mundo. Me temo que hay demasiados poseedores del sacerdocio que han hecho poco o nada por cultivar su capacidad para alcanzar los poderes del cielo. Me preocupan todos los que son impuros en sus pensamientos, sentimientos o acciones, o que degradan a sus esposas o hijos, bloqueando, por tanto, el poder del sacerdocio. Me temo que son demasiados los que tristemente han sometido su albedrío al adversario y que con su conducta dicen, me preocupa más satisfacer mis propios deseos que ser portador del poder del Salvador para bendecir. Temo, hermanos, que algunos de entre nosotros despierten un día y se den cuenta de lo que es en realidad el poder del sacerdocio y se enfrenten al profundo remordimiento de ver que dedicaron más tiempo a procurar poder sobre otras personas o actividades que aprender a ejercer plenamente el poder de Dios. El presidente George Albert Smith enseñó que no estamos aquí para malgastar las horas de esta vida para luego pasar a una esfera de exaltación, sino que estamos aquí para prepararnos día a día para los puestos que nuestro Padre espera que ocupemos después. ¿Por qué un hombre habría de malgastar su vida y preferir como Esaú el guisado de lentejas cuando se le ha confiado la posibilidad de recibir todas las bendiciones de Abraham? Hago un llamado urgente a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con nuestros privilegios como poseedores del sacerdocio. En un día futuro, solo aquellos varones que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurando diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros para aquellos a los que ama y mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad.